Se no se mata así, se mata así, se mata así, muere, muere, muere y se no muere, muere y se no muere Dicen que el gusano, compadre, lamentablemente por el pobre ya se murió, dicen que ya, compadito Pero en la casa lo pueden matar con algún desinfectante, con cloro, sabor y casa limpia, compadre Así es que, para toda raza que andan, disfrutando, gozando, y estar contento, se traigo la alegría en esta noche Regálenme ese jugo Se llama y dice así ¡Vamos! Para que no se nos juntan ¡Son unos típicos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso, va, eso! ¡Ven arriba! ¡Ven arriba! ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Solo, solo, 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 solo! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Solo, 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 solo!